Y a pesar del tiempo y de lo que ya ha pasado, yo sigo pensando en te, el aroma de tu piel no se ha ido, y en mis labios ya quedaron tus suspiros. Ay amor, eso que mal se siente, siempre vives en mi mente, tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes. Ay amor, si una oportunidad me dieras, todo sería diferente, tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes. Ay amor, dame una noche más que no te arrepentirá. Ay amor, si me regalas una noche no vuelas de la otra vez, cuando te besaba de la boquita a los pies, yo recuerdo cuando planeábamos todo hace un mes, por cosas de la vida se nos dieron al revés. Ay amor, si una oportunidad me dieras, todo sería diferente. Tú recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes. Ay amor, dame una noche más que no te arrepentirá. Ay amor, dame una noche más solo sin la intimidad. Ay amor, dame una noche más que no te arrepentirá. Ay amor, dame una noche más solo sin la intimidad. Yo sigo pensando en ti, el aroma de tu piel no se ha ido Y en mis labios se quedaron tus suspiros Ay amor, eso que mal se siente, siempre vives en mi mente Tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes Ay amor, si una oportunidad me dieras, todo sería diferente Tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes Clásico, siempre obligado, clásico Hey boy baby, hey, hey boy baby, hey boy baby Y yo soy Maluma baby, oh, perreque, channel Ganyo, Atlantic Music Gracias por ver el video Gracias por ver el video